La comunidad de Mondomo en el Cauca alertó a las autoridades sobre la presencia de cinco cuerpos en la zona rural. La policía del departamento confirmó que se trató del homicidio de cinco personas, tres pertenecientes al resguardo indígena de Jambaló y dos más de las Mercedes. Las autoridades continuarán con las investigaciones para hallar a los culpables y conocer los móviles del múltiple crimen.